¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Rosalía Atuchis y hoy vamos a estar reaccionando por primera vez a Cepeda. Realmente quise abrir esta sección de reacciono por primera vez porque me estaban tirando demasiados... Bueno, tirando. Acá en Argentina es como diciendo. Diciendo demasiados artistas que literalmente desconozco. Así que, nada, quise abrir esta nueva sección donde ustedes me van a decir algún nombre del cual yo no conozca y deba reaccionarlo. Y nada, igualmente poco a poco porque son demasiados videos. Así que, nada, como vieron en el título vamos a estar reaccionando a Cepeda. El tema se llama Desahogo. Y quise empezarlo con él. Realmente estuve investigando muchísimo de quién se trataba porque, obviamente, no sé, me llamó demasiado la atención porque muchos decían reaccionar a Cepeda y más a este tema. Realmente, él estuvo en Operación Triunfo de España en el 2017. Realmente desconocía de él. Jamás lo he escuchado en mi vida. Nada, si digo algo incorrecto, yo quiero que ustedes simplemente me lo dejen en los comentarios. Acá te equivocaste o no era así. No sé, chicos. Realmente, por eso reacciono por primera vez a su tema. Me han dicho que este tema lo ha sacado porque en uno de sus conciertos él se rapó y a partir de ahí lo llamaban Calvo. Yo no sé si esto es cierto o no, así que por eso ustedes corríjanme. Luego decían que él trataba mal a las personas, que, no sé, también dijeron que este beat no era de él, que lo había robado. No sé, dijeron demasiadas cosas y también, obviamente, dijeron demasiadas cosas buenas, que era increíble, que él no era así, que era una persona remible, que tenía demasiados haters. Y también, obviamente, dijeron que él no era rapero. No sé, no miré ninguno de sus temas. Perdón, debería haberlo hecho. Pero nada, vamos a reaccionar por primera vez a Cepeda. Desahogo y veamos qué tal. Cepeda Mi madre me dijo muchas veces que contar hasta diez. Lo siento mamá, soy como tú, no me callaré esta vez. Y mira que lo intento. Así que antes de empezar a escribir esto, conté hasta veintitrés. Veintidós veces pediré perdón si os he fallado. En cada brazo negado. Que aunque luego se devuelva, siempre es mejor dejarme apuñalado. Que me hacen falta veintiún vidas a vuestro lado para ser consciente de cada halago. Y es que me revienta que haya un alma detrás de cada puta cuenta. Que te señale con los veinte dedos arañando todo lo que hemos logrado. Como un gato con más de diecinueve vídeos manipulados. No me los trago. De hecho, hace un rato he visto hasta a la madre de alguien de hotel llamarme niñato. Y no se lo reprocho. También puede insultar por haber estado con una de dieciocho. De la que dicen que me he colgado para levantar carrera. Que durará lo que quiera que dure la gente que según vosotros he maltratado. Ok. Primero y principal. Su voz me recuerda a alguien no sé quién. Es muy parecida a otro rapero. Tiene una voz increíble. Para mí rapea muy bien. No soy 100% experta, obviamente. Pero que va. De lo que vengo escuchando hasta ahora, para mí, rapea muy bien. Y, obviamente, siempre va a haber personas que te critiquen por todo. No. Hagas lo que hagas y seguramente van a ver este vídeo y van a criticarlo. Pero, ¿sabes qué? Me vale tres quinotos lo que piensen los demás. Realmente, tu comentario lo puedes meterte en el bolsillo. Sinceramente, chicos. Es que es así. O sea, uno se tiene que enfocar en los comentarios buenos. Obviamente, en lo que a uno le hace feliz. En los comentarios buenos. En los comentarios constructivos. Los malos y los haters. A la mierda. No haces de tacharlo como violencia machista. Señora periodista, está en mi lista de 17 personas que me sudan el rabo. Recuerda que tras 16 malas palabras saltan cabalas. Es el momento. Si no puedes escupir la mierda, trágala. Pero no puedo. Llevo haciéndolo demasiado tiempo. Y así os lo digo. No es lo mismo reírse de alguien que reírse contigo. Pero para qué explicar. Es que es muy cierto. No es lo mismo reírse de alguien que reírse contigo. Están, obviamente, los que se ríen de vos. Que ya eso sería bullying. Y están los que, o sea, por ejemplo, te hacen algún tipo de broma. Y, obviamente, vos los dejas porque sabés que es una broma. Y es como tener un código entre ambos. Y ahí se ríen ambos. O sea, porque la otra persona sabe que no te molesta. Y vos sabés que no te molesta. Porque es, obviamente, como un tipo de bromas. Nada, obviamente, si a uno le molesta, se lo tiene que decir. Porque, nada, la otra persona quizás no se lo toma en broma. Y no sabe que a uno le hace mal, ¿no? Muy bueno. Si esa gente no ve más allá de su propio amigo. Seguite haciendo ruido. Niños de 15 y más mayores. Intentando hundir a alguien porque se lo dice un gamer de 14.000 suscriptores. Tiene cojones. Más valores. Más tolerancia a los errores. Y menos daño gratuito. Con el mito de tapar propios temores. Que los tienes. Yo también los he tenido. Y he salido. Y he sabido salir vivo. Trece veces me han metido de hostias por ser fiel a mis principios. Y aquí sigo. Porque me parecen pocas. Y porque no voy a dejar de hacer lo que me gusta. Por culpa de doce notas musicales sin sentido. Y siempre cumplo lo que digo. Realmente es así. Me hubiera gustado que tenga letra. Pero bueno. No importa. Es así, ¿no? Uno debe hacer lo que realmente le haga feliz. Listo. Y el titular mañana será alguna frase de todo esto. Seguramente alguna sacada de contexto. Con pretexto meramente informativo. ¿Quién ha hablado de clickbait? Yo no he sido. Chepeda dejará la música el día que un fan suyo se sienta ofendido. Ahí tenéis de lo que hablar. Si queréis podéis hacer referencia también a mi problema capilar. Me quedaban once pelos cuando empecé a cantar. Pero no me esconderé detrás de redes cuando se me caigan de verdad. Así que os haré un resumen de lo que pasará. A lo pético de mierda. Te puedes morir ya. Ya está este pavo dando pena. Eso no es bullying. No es acoso. Es una red social. No compares. Solo os doy las gracias por hacerme más empático con la gente que lo sufre en la vida real. A veces las personas te joden tanto, pero tanto, que son una máquina de tirar mierda. Sinceramente, es así, ¿no? Ya sea personalmente o por las redes. Que eso, por las redes, es aún más peor, horrible, como prefieran llamarlo. Porque realmente si tenés que decirme algo, decímelo en la cara y no a través de las redes, ¿no? Y pienso que, o sea, hasta decirle la muerte, ¿no? Hay que ser tan... No tener corazón, boludo. No creo que con eso haya querido dar lástima. A ver... Pero yo creo que ni a tu peor enemigo le podés decir que se muera. Porque uno nunca sabe quién te dice y tal vez el día de mañana lo padezca. Algún familiar tuyo o vos mismo, ¿no? Creo que sinceramente con esas cosas no se joden. Ni con otra enfermedad tampoco. Que no ha pasado por eso. Realmente no sabe de lo que está hablando a lo pésico. Ok, continuamos. Subnormal y me despido. Me quedan nueve números, pero me he cansado de contar. Y a que cuente lo que cuente, igualmente se criticará. Para la gente que me quiere, espero que les haya servido de algo. Para el resto, un abrazo y comentar de pena calvo. Más allá de que él se lo haya tomado como una broma. Creo que en algún punto uno es como que dice, bueno, basta. Ya paren de decirme eso porque o lo padecí o no me gusta que me digan así. Sinceramente, este tema, como dice el título, fue un desahogo sinceramente. Y más allá de que él lo agarra, creo que el mensaje que ha transmitido fue súper claro. Fue increíble. Tiene una voz espectacular. Realmente me ha sorprendido. No me esperaba un tema así. Lo ha dicho todo y yo también. Así que no tengo más nada por decir. Realmente reaccionar por primera vez hace peda guau. Me re sorprendió, literalmente. Y bueno, nada, si quieren que reaccione algún otro artista que no haya escuchado, déjenmelo en los comentarios que lo voy a estar haciendo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. No dejes de sonreír, disfrutar la vida y por favor, términenla con el bullying. No jodan más con eso. En serio, no sean una máquina de tirar mierda a las personas. Porque tal vez el día de mañana te pase lo mismo a vos o en un futuro a tus hijos y no te gustaría. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!